Música Amigo Capicultor, le habla su extensionista, Antonio Ocampo Montoya, de la seccional APIA, municipio de Pueblo Rico. Hoy vamos a hablar en el programa Magazine Cafetero de un tema muy importante, referente a todo este ejercicio empresarial, cafetero por supuesto, y está relacionado con la fertilización de los cafetales. Música Una planta de café, como todo ser vivo, ya requiere de nutrientes para su etapa vegetativa como reproductiva. Y para nosotros saber qué cantidades exactas podemos suministrarle al suelo para nutrir una planta de café, requerimos de una herramienta importantísima. Esta herramienta, el análisis de suelos, nos da un nivel de disponibilidad de los nutrientes requeridos por la planta para cumplir su fase de crecimiento y desarrollo. Cuando no se dispone de un análisis de suelos, tenemos como base los requerimientos generales del cultivo. Y también tenemos en cuenta la edad, la densidad de siembra y el porcentaje de sombrío, para estimar una cantidad aproximada de lo que requiere una planta de acuerdo a su fase. Entonces, recordemos, estimados caficultores, que dejar de fertilizar nuestros cafetales es perjudicar de manera negativa la producción de café del año siguiente. Bueno, una época apropiada para aplicar los fertilizantes en nuestros cafetales, como Zenicafé nos lo enseña, es dos meses antes de la traviesa, como dos meses antes de la colecha principal. Consultemos al servicio de extensión y hagamos uso del análisis de suelos que el Comité de Cafeteros nos ofrece en procura de la rentabilidad, productividad, sostenibilidad y calidad de nuestros productos.